¿Qué pasa con el Césit? Usted sabe que incluso el Césit le alquilaba chalés al rey para que fuera con sus amantes. Precisamente, por eso, para que al menos lo hiciera dentro de un control y no le ayudó nunca en tema de negocios. Fíjense que solo en esa cuestión. Esto que me ha dicho de que efectivamente ocurría, es decir, de que el Césit montaba los dispositivos para proteger al rey y que pudiera tener sus escarceos, esto el Césit lo hacía, entiendo, con su consentimiento. Usted era el máximo responsable del Césit como ministro de Defensa. Cuando se tienen responsabilidades altas, hay muchas decisiones difíciles. Y en aquel momento, y sobre todo después del 23F, yo creía que había que ayudar a apuntalar totalmente la figura del rey. ¿Y entonces se asumió ese coste? Sí. ¿Se arrepiente? No. ¿Lo volvería a hacer? No sé si lo volvería a hacer porque estamos en circunstancias distintas, pero no me arrepiento de haberlo hecho en aquel momento. O sea, usted que ha sido vicepresidente del gobierno de España me está contando que los servicios secretos del Estado organizaban dispositivos para que el rey se encontrara con sus amantes en un contexto de control. Yo creo que el asunto grave es económico. Este tema no debió producirse, pero los problemas del rey emérito se producen precisamente cuando Manglano ya no está. Bueno, incluso cuando Manglano ha fallecido. Es decir, ¿usted cree que el CSIC, según usted, no protegió al rey de las evasiones fiscales? No amparó, no ocultó las evasiones fiscales del rey? En absoluto. En absoluto. O sea, ¿a usted no le constó nunca, estando en el gobierno, que el rey tuviera dinero en Suiza o que creara sociedades...? En absoluto. Y es que yo creo que no lo tenía en aquella época. Yo lo que no quería era intervenir en los entresijos del CSIC. Yo consideraba que Emilio, que era de toda mi confianza y seguiría siéndolo, llevaba al asunto y yo no tenía que entrar en saber quiénes eran los ayudantes de... Por ejemplo, sobre temas europeos, o sobre temas de migración, o sobre temas de terrorismo. Lo del informe Crillón, lo de las escuchas, no sé si hay una quiebra de la confianza entre ustedes dos o...? No, hombre, porque el informe Crillón, imagínese, si tenía que saberlo. Porque tuve que ir al Tribunal Supremo a defenderme. No, saberlo me refiero a que lo pagaba con fondos reservados. No, no. Y lo de las escuchas también. No. O sea, usted no sabía nada. No, no he dicho eso. No había mezcla de fondos reservados del CSIC y del ministro de Defensa. Eran distintos. Y los fondos reservados del ministro, un interventor general, pasaba las cuentas conmigo una vez al año y luego destruíamos las facturas y las notas de gasto. Pero yo sabía, con un interventor que lo había agrupado, etc., de mucha confianza, un general ya retirado. Mire, en aquel momento estaban haciendo las escuchas los rusos, los norteamericanos. Los norteamericanos llegaron a poner una pantalla en Moncloa para intervenir las escuchas de dentro de Moncloa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, a mí no me parecía dramático que se tuviera la misma capacidad. Lo que pasa es que lo que no podía yo suponer es que en aquel lugar estuviera un coronel desleal y que usara su puesto para ganar dinero fuera de su salario. Yo no soy la persona adecuada para decir la verdad a los GAL porque siempre quise estar a mucha distancia de todo eso. No sé exactamente qué estuvo allí, quién ni cómo actuaron, pero siempre he condenado absolutamente ese tipo de acción. Siempre. Yo siempre defendí que el tema ETA era un tema de policía, de información, y no era un tema de ejército porque entonces le dábamos la razón a ETA, que decía que estaba en guerra con el Estado español. Usted acompañó a ver a Barrio Nuevo a la cárcel de Guadalajara en gesto de solidaridad. ¿Se arrepiente de ello? No. Porque estos gestos con el amigo que ha sufrido hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Yo acompañaría a Chávez y a Griñán si estuviera en Sevilla, pues con toda tranquilidad y con toda naturalidad. Pese a conocer su culpabilidad. Según digo las sentencias. La sentencia tiene dos votos en contra y veremos cómo termina. ¿Y en el caso de ver a Barrio Nuevo usted cree que son inocentes respecto a los GAL, digo? No me planteo este tema. No. Yo actué con la convicción de que lo eran y sigo obteniéndola. En lo que a mí se refiere, lo que sucedió es que dos personas civiles que manejaban mucho dinero, pero uno de ellos Mario Conde y otro Javier de la Rosa, ellos querían encontrar mecanismos por los que se cargara a defensa y al CSIC la responsabilidad de los GAL, que era el tema más grave y más serio. Que estaba en la mesa en aquel momento. Pero ese no era el caso. Yo tuve que dimitir porque venía la presidencia europea y no podíamos poner en riesgo eso, pero yo dimití porque un coronel del CSIC, al que ni conocía ni había nombrado, entregó material a Mario Conde clasificado. El informe Crillón se solventó porque el Tribunal Supremo llevó el tema y me denunció ante el Tribunal Supremo Federico Trillo, el Partido Popular. Y el Tribunal Supremo decidió que no había pruebas de que yo hubiera financiado el Crillón, pero que si lo hubiera financiado habría cumplido con mi deber porque como se vio en la necesidad de intervenir Banesto, las relaciones económicas de Mario Conde podían ser de mucho interés para un gobierno preocupado por lo que pasa en su país. Pero el informe existe. ¿Lo pagó usted o no lo pagó usted? No, no. Trillo lo entregó al Tribunal. Yo lo que no sé es cómo lo obtuvo Trillo. Pero ¿quién lo pagó entonces ese informe? Pues no lo sé. Tengo mis, pero no se lo diré. ¿Cómo es posible que el director de la Guardia Civil hiciera todo eso sin que nadie lo supiera? Precisamente por los recursos que tiene un director de la Guardia Civil para hacer cosas que nadie sepa. El señor Belloc, compañero suyo del Consejo de Ministros, llegó a pedir ayuda a un periódico para encontrar a Raldán porque decía que temía que usted lo encontrara antes y lo matara. Eso se ha publicado en la prensa. Es lamentable que personas que han trabajado con uno digan disparates de este calibre. Filesa fue un sistema que se montó en aquel momento. La sede del partido era Santa Ingracia, creo. Pero estos temas se suelen hacer por un grupo de personas que están primero convencidas de que si el dinero va todo al partido, no hay pecado. Si ellos no se quedan dinero, es legítimo porque los intereses del partido son primarios, son prioritarios. Yo siempre creí que Sala era absolutamente inocente de estas cosas. Si hubiéramos perdido el 93, el 96 podíamos haber vuelto a ganar porque no habríamos tenido el desgaste continuado 93-96. O sea que es verdad, pero en política no puedes mover todos los factores. Los factores externos a tu capacidad de acción pesan y pesan mucho.